Hola, bienvenidos a todos, yo soy Bego, aunque el canal se llama Aifen Oro, es Aifen porque en chino significa fragancia de amor y eso es lo que yo pretendo que aquí se note, que se note un poquito de amor, un sitio tranquilo donde estar y aprender cosas y lo que yo sé, pues me gusta compartirlo, espero que a alguien le guste, bueno sé que a 22.000 personas en algún momento le ha gustado estoy súper feliz, súper y muchas gracias a todos, pero vamos que si me lo hacéis saber con un comentario lo que en realidad os gusta pues me esforzaré un poquito más, aunque eso sí, la vida tranquila, tranquila, que es lo que más me gusta aquí os espero